El sexto salón del ocio y la fantasía Sofa 2014 ya se instaló en Corferias e irá hasta el 19 de octubre. Con el fin de promover los hobbies como una forma rentable de negocio y apoyo a las nuevas industrias creativas, la feria reúne en un mismo lugar culturas alternativas, tribus urbanas y comunidades de gente joven que tienen en común una afición. El Sofa nació en 2009 como una plataforma de gestión cultural alternativa. Nuevas tendencias, creatividad, entretenimiento y emprendimiento más importantes de Colombia. Con la iniciativa de entender las nuevas culturas y ofrecer un espacio de encuentro para todas las comunidades interesadas en exponer su forma de entender el tiempo libre y sus aficiones. A su vez proyecta convertirse en el festival más influyente de la industria cultural y creativa a nivel nacional. Ser el espacio más importante del año para la gestión cultural donde jóvenes y adultos se encuentren y vivan los mejores contenidos y experiencias de entretenimiento. Bueno, lo que estoy utilizando no es un cosplay como tal, es un estilo de moda japonesa, se llama Shiro Nori. Bueno, Sofa es un espacio de entretenimiento, bien lo dice el salón de ocio y la fantasía. Aquí las personas pueden venir, comprar cosas alusivas a lo que les gusta, puede expresarse, puede decirse como quiera, puede conocer a otros cosplayers, gente con sus mismos intereses, compartir y pasar un buen rato. ¡Suscríbete al canal!